El último sábado 28 de diciembre del 2019, al promediar las 3 de la tarde, la señora Tati Riojas Aguirre fue víctima de robo de su unidad vehicular de marca Suzuki con placa X4-3817, la cual estaba ubicada en la puerta de su domicilio, en la avenida Javier Eraud del centro poblado de Charati. La víctima realizó la denuncia respectiva en la comisaría de nuestro distrito. El día 28 de diciembre del año 2019, de la puerta de mi casa, me robaron mi motocicleta de marca Suzuki, ¿no? Me robaron mi motocicleta de marca Suzuki de la puerta de mi casa, a horas de las 2 o 3 de la tarde aproximadamente, cuando nosotros nos encontrábamos al interior de nuestra casa, ¿no? En la avenida Javier Eraud del poblado de Charati. Entonces, ese día me sustrajeron mi motocicleta, pero gracias a Dios, el día de hoy, acabo de recibir una llamada de los de Seguridad Ciudadana, indicándome que lo habrían encontrado mi moto. ¿Dónde lo han encontrado? Justamente, acá los de Seguridad Ciudadana me indican de que justo estaba pasando por la puerta unos dos jovencitos manejando la motocicleta. Los intervinieron y se dieron cuenta de que efectivamente era mi moto, ¿no? Era de mi propiedad, al comparar la placa y todo, porque ya habíamos hecho las denuncias respectivas. Igualmente, hicimos la búsqueda acá en Seguridad Ciudadana de las cámaras de vigilancia, ¿no? Sin embargo, no hemos encontrado el día 28 y 29 de diciembre, no habíamos encontrado nada. Pero gracias a Dios, gracias al trabajo coordinado entre la Policía y Seguridad Ciudadana, el día de hoy se ha podido encontrar mi motocicleta. Gracias a Dios hemos recuperado el día de hoy. Dicha motocicleta fue ubicada el día 8 de enero del 2020 por el personal de Seguridad Ciudadana en momentos que era conducido por dos jóvenes en inmediaciones del Centro Poblado Echaratino, los cuales fueron conducidos a la comisaría distrital a fin de realizar las investigaciones y diligencias correspondientes.